Andra, no vengas, ¿eh? No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda Andra no vengas Que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre Sos una pelotuda Andra no vengas Que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre Sos una pelotuda Andra no vengas Que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre Sos una pelotuda Andra no vengas Que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre Sos una pelotuda Gracias.